Las jaulas que pueden ser, en el caso de la zona de cría, de muy diverso tipo, de muy diverso material. Las hay de madera, que fabricamos nosotros mismos. Cuando empezamos, las hay completamente de metal, galvanizado, aluminio, cualquier otro metal, completamente abiertas en todos sus espacios. Las hay cerradas y solo abiertas por delante, por delante y por arriba. Como podéis ver, cada fabricante tiene su modelo y cada uno aquí puede tener su cierta preferencia. No tanto los cardenalitos, se suelen adaptar bastante bien. De hecho, no necesitan, como otras especies de silvestre, grandes espacios para criar. Es suficiente con un espacio mínimo de una jaula de 40 por 50 por 35, que más o menos sería un ejemplo de esta, que tiene un metro de ancho, pues podrían criar perfectamente dos parejas. Menos que eso. Recordad que cuando los pollos salten del nido, si tienen una unidad de 3-4 ejemplares, aquí se van a juntar 6-7 ejemplares. El mejor de los casos, pero puede ser el peor de los casos, porque no tengan espacio suficiente. Una cosa sumamente importante, la limpieza. En el medio natural, un cardenalito jamás entra en contacto con sus heces. Jamás se cerrará, y lo veremos luego, ese ciclo de posición y alimentación. Luego los parásitos, las enfermedades que un cardenalito pueda tener, nunca van a volver al propio cardenalito en la naturaleza. Y eso es principalmente lo que ocurre en la cría en cautividad. Luego, la limpieza tenéis que ser muy escrupuloso, nunca limpiar mucho el malo. Y tenéis que tener en cuenta a este tipo de jaula, a una cosa que se llama cualquier peligro, como si de un niño se tratase. Un muelle, una puerta que no cierra bien, un posadero que se abre, un alambre al cual está demasiado separado y el ejemplar puede meter la cabeza. A veces ocurren muchos accidentes y no queremos pase. Luego tenéis bien y tenéis claro esto antes de seleccionar una jaula u otra. Son inversiones muy caras que se extieren muchos años, duran mucho la jaula, pero tenéis que hacer en la medida de lo posible ese análisis inicial de cuál es la mejor. Yo he visto criar cardenalito en todas estas jaulas. Y hay criadores que prefieren una sobre otra. No quiero incentivar ni una ni otra, ni una marca, ni mucho menos. Simplemente recordar esto. Un espacio mínimo, la facilidad de limpieza y que no tengan enganches, que no tengan peligros que a veces los hay. En el tema de la muda, las jaulas o los voladeros para la zona de muda, muchísima más diversidad aún. Hay dimensiones muy, muy grandes como voladeros exteriores de jardín. Hay gente que prefiere voladeros interiores con separadores. Hay gente que prefiere unas cosas intermedias al exterior, un poco más grandes. Los hay de fabricación propia, en madera, en PVC, en metal. Pero dos puntos principales que os quiero hacer ver aquí es, una, que la limpieza tiene que ser igual o mejor que la zona de cría. Tiene que ser muy fácil limpiar porque así a vosotros ahorrará tiempo. Y sobre todo porque a los cardenalitos estarían mucho mejor y tendréis mucho menos problemas. Y de nuevo, toda la limpieza que hagáis nunca es demasiada. Un punto adicional de la zona de muda, pues esos voladeros, los cardenalitos vuelan muy rápido. Tenéis que tener en cuenta que si en algún momento tenéis que capturar un ejemplar porque queréis revisar algo de su estado de salud o porque simplemente lo necesitáis por algo, que sea fácil de coger en una voladera así, de este tamaño, si es bastante ancha, un cardenalito puede ser complicado. Tenéis que usar algún tipo de red. Tenéis que tener cuidado de no hacerle daño con esa red, del diámetro de la red, del ojo de luz o del paso de luz de la red porque no tengáis problema que el cardenalito pierda todas las plumas en una sacudida de ese tipo. Entonces, tener en cuenta que la zona de vuelo o de mantenimiento de muda podáis capturar los ejemplares que necesitéis cuando están en esos grupos y en esas zonas más amplias. Vamos a ir entrando un poco más en detalle en lo que son utensilios. El primero para mí y clave es el bebedero. En el bebedero está gran parte de la clave y la salud de este tipo de aves. Vosotros, los que empezáis a criarla, habéis visto que casi todos suelen coger algo, llevárselo en el pico y meterlo en el agua. No me preguntéis por qué, pero les encanta ensuciar el agua. Entonces, un bebedero tiene que ser un utensilio que se limpia muy fácilmente. Yo prefiero que el ejemplar no se bañe en el bebedero porque ensuciará el agua con la suciedad de su pluma. Prefiero para eso la bañera. Pero veis cómo hay bebedero de instalación, que es donde el ejemplar simplemente moviendo esta varilla obtiene agua. Entonces, nunca está en contacto el agua con el exterior. Este tipo de bebederos con un poco más de depósito. Hay bebederos más tradicionales, para voladeros, algunos más modernos que tienen alguna forma para impedir que el ejemplar se bañe. Cualquiera es igual de bueno, pero tenéis que tener siempre en cuenta que la salud está un poco relacionada y tenéis que evitar que esto sea una fuente de problemas. Que sean fáciles de limpiar y yo personalmente prefiero que no se bañen en el bebedero y que se bañen en otro utensilio que luego veremos, como son las bañeras. Particularmente prefiero tener un par de juegos de bebedero. A veces es una inversión cara porque acabas teniendo todo duplicado. Pero suelo a mí me ayuda para tener algunos en limpieza, en remojo con lejía, por ejemplo, mientras que el resto está en uso. Así, pues siempre tengo, todas las semanas los cambios, siempre tengo bebederos limpios. Los comederos más de lo mismo. Existen infinidad de formatos. Podéis ver comederos tipo tolva con una cantidad, o que alberga una cantidad enorme de semillas o de piensos. Comederos más tradicionales, de materiales nuevos, tipo así corridos, ¿no? De compartir incluso semilleros muy pequeños. Una cosa que os quiero llamar la atención aquí es que igual que los bebederos deben de ser de fácil limpieza. A veces hay modelos que cuesta la vida llegar a los rincones y allí se acumulan palomitas, incluso cualquier otro hongo, si llega a haber cierta humedad en el ambiente. Entonces debe de ser de fácil limpieza. Yo sugiero que sea de un tamaño adecuado. No tiene sentido para una jaula de un solo cardenalito tener medio kilo de comida expuesto al ambiente, puesto que le va a durar en una eternidad. Y tampoco poner, como hemos visto antes, un comedero de este tipo para una jaula donde hay 20 cardenalitos, ¿no? Porque solo hay un orificio para comer. Entonces entre ellos se van a disputar la mejor posición, ¿no? Y en cuanto a posición, la colocación de ese comedero, también con respecto al bebedero, es sumamente importante. Procurad siempre que el agua esté separada de la semilla o del piezo lo máximo posible. Un cardenalito suele ir a comer, estar un rato comiendo y suele ir a beber acto seguido. Si en el camino tiene un posadero, pues por lo menos se limpiará el pico, ya que no tienen servilletas, entre las comidas y la bebida. Pero lo más probable, y lo veréis todos, todos los que tenéis este tipo de aves pasas, que acaba la comida dentro del bebedero. Entonces cuanto más espacio pongáis en medio, más facilidad o tiempo le dais al animal para que cuando llegue el agua no tenga restos de comida y por tanto el agua se mantenga más tiempo limpia. Un cardenalito silvestre no está acostumbrado a comer un comedero. De hecho, por ejemplo, si utilizas un comedero de este tipo para un cardenalito silvestre morirá de hambre porque probablemente no sepa qué hay dentro de comida. No va a meter nunca la cabeza en ese agujero para comer. Entonces, en el caso de que tengáis que hacerlo, preferiblemente que no sea el caso, puesto que cualquier ave nacida en cautividad podría comer en cualquiera de estos. Ya ha aprendido seguramente de sus padres hacerlo, intentar siempre que el animal vea las semillas, que las tenga disponibles, que no esté cerca del bebedero, que no se le moje, que sea fácil de limpiar el comedero, pero que el animal se adapte poco a poco a ella y al comedero en sí. A veces también pasa en otros exóticos mucho más que al cambiar de comedero, no te das cuenta, pero el animal de repente lo rechaza porque está buscando que su comida es esta y la asocia a un color y a una forma. Entonces, te vas a otro comedero y de repente, ¿sabes por qué? El animal no está comiendo. Importante el ojo, importante la observación, sobre todo con este tipo de aves. Y con un silvestre, pues muchísimo más. Con un silvestre yo prefiero no experimentarlo, pero me imagino que el nivel de observación se tiene que multiplicar por muchas veces. Sí, o sea, que definitivamente con los flores silvestres todo se complica. Sin duda alguna. O sea, no me cabe ninguna duda que todo es una complicación. Los cardenalitos se bañan y se ponen como una sopa, ya lo habréis visto todos los que lo habéis visto bañarse. Les gusta muchísimo, les entretiene muchísimo, les desestresa muchísimo. Tenéis que tener en cuenta que no sea peligrosa la bañera y que no lleve mucho tiempo el agua ahí porque un cardenalito acaba bañándose, donde otro llega a bañarse, alguno puede llegar a beber. Este agua le resulta más fácil de beber que cualquiera de estos comederos, por ejemplo, los que comentaba Enrique. Entonces, si dejáis una bañera mucho tiempo donde se han bañado todas las jaulas de cardenalitos, donde han metido las patas después de estar en contacto con la rejilla todos los cardenalitos de la jaula, donde, iba a decir algo peor, pero donde se han lavado todo entero su cuerpo los cardenalitos, probablemente tengáis un problema. Procurar que se bañen los cardenalitos, estar pendientes y cuando han acabado de bañarse, quitarla y volvérsela a poner regularmente. Ya veréis que les encanta y si se les acostumbra, saben que le vas a poner la bañera y ya están contentos. Una cosa importante, los cardenalitos que no se bañen cuando el resto se están bañando, a veces es por algo, no solo los cardenalitos, es toda vez en general. Yo suelo mirar mucho cuando están en grupo, si hay un ejemplar que se queda sin querer participar de este baño, por ejemplo, en esta jaula estupenda del mismo creador que veíais antes, veis que todos se han tirado al agua, todos están esperando su turno, todos mojados, y si veis alguno en aquel rincón, ya tenéis que sospechar de que algo le pasa, porque él no quiere cuando todos los cardenalitos se lo están pasando bien. Pensad también dónde colocarlas, no hagáis que pongáis el comedero aquí debajo de la jaula, porque probablemente esto os salpique todo y acabéis mojando las semillas. Como he dicho, el agua y la comida siempre lo más lejos posible. Otro utensilio para mí sumamente importante, los posaderos. Los posaderos para los cardenalitos a veces no son los que le ponemos, son los que ellos deciden qué son los posaderos. Todos los habéis visto colgarse boca abajo, hay algunos que incluso duermen así, les encanta hacer piruete, colgarse de mil maneras en la pared, en cualquier sitio, luego escoger buenos posaderos para ellos, que sean fáciles de limpiar, como siempre repito lo mismo, y colocárselos también estratégicamente. Algunas veces ellos suelen hacer uso del posadero que a ellos más les gustan. Entonces, si detectáis eso y se está posando, por ejemplo, en un comedero, en un lenguetero, igual tenéis que hacer cambios en la disposición de ese lenguetero y de los posaderos para evitar que se poseen. Un ejemplo muy típico es que ponéis el lenguetero a la vez que el posadero, porque el animal viene en el posadero a comer el lenguetero, pero a veces lo hace al revés, a veces se posa en el posadero y defeca en el lenguetero. Entonces, estudiad bien la separación para que el animal no defeque sobre la comida. Todo ese tipo de cosas. Un punto importante, el grosor. En la naturaleza, los cardenalitos se posan en ramas como esta, que a veces en esta zona de la rama, donde el animal prensa un palo muy pequeño, y a veces en esta zona de la rama, donde el animal apenas apoya las plantas, por así decirlo. Eso hace que continuamente estén gastando las uñas. Si usáis siempre, en la jaula, donde solo tienen un grosor, un posadero demasiado pequeño, lo que ocurrirá es que el ejemplar al posarse, no sé si veis mi mano, las uñas no tocarán con nada y tendrán un crecimiento extremo. Ahí crecerán hasta el infinito. Veréis como los ejemplares adultos necesitaréis hacer de manicura. Por contra, muchas veces si son excesivamente anchos, los ejemplares tampoco están como si son planos. Luego, proponerle al menos diferentes grosores o en recomendación diferentes grosores. Y, como siempre, vuelvo a repetirlo, que sean fáciles de limpiar. Más utensilios relacionados. Uno de los que más me gustan los nidos, ¿no? Las cardenalitas son sumamente caprichosas. Todos los que habéis criado cardenalitos lo sabéis. Prefieren lo que prefieren. No le vale el mismo material a todas las cardenalitas de la vida. Hay algunas que construyen unos nidos preciosos y otras que no le ponen mucho esfuerzo a aquello, ¿no? Lo que sí que he notado es que muchas veces el color, incluso siendo aves que ya llevan mucho tiempo en cautividad, a mí me parece que los colores oscuros o colores naturales, marrones, suelen ser más atractivos. Esas fundas que tenemos muchos, que son también fáciles de limpiar, que son blancas completamente, hay ejemplares que no les atraen. Y a veces buscan hacer el nido en un comedero y no van allí. Los nidos, por ejemplo, estos nidos de balconcillo, a mí algunas veces me han dado buenos resultados y me han salvado a un cardenalito, porque todos sabéis que las cardenalitas tienen al principio un complejo de nido, que se llama también, y son sumamente limpias y escrupulosas. Tan escrupulosas que cuando anilla el ejemplar, ella quiere tirar la nida allí, que eso es suciedad. Y a veces se lleva el pájaro detrás. Entonces, este tipo de nidos con balconcillos a veces hace que la cardenalita, aunque tire de la anilla, el ejemplar no caiga al suelo de la rejilla. Se puede volver a caer dentro del nido, incluso por aquí, y lo podéis rescatar a tiempo. Sumamente importante la observación. Sumamente importante cómo las hembras hacen los nidos, dónde lo quieren hacer, dónde mueven el pacto y cómo lo construyen y lo deconstruyen. Son síntomas de buen criador. Los diámetros. También tened en cuenta que en el mercado hay nidos para razas de canarios de postura pesada, con un diámetro de casi 10 centímetros, y ese diámetro claramente no es adecuado a un cardenalito. Lo más probable es que la hembra ponga los huevos y no sea incapaz de mantenerlos agrupados. Con lo cual, la incubación no es perfecta. Y otra vez, la propia profundidad del nido. A veces la cardenalita tiene un nido excesivamente profundo y cuando está posada en el borde no es cómodo llegar a los pollos en los primeros días de vida que están al fondo. Y viceversa. Esos pollos grandes que están todos apretados en un diámetro muy pequeño. Están muy pendientes de todo ese tipo de cosas. No os puedo recomendar uno porque yo mismo he probado mucho. Al final acabáis encontrando el que se adapta a una cardenalita y a veces tenéis dos o tres nidos diferentes y veis cuál va mejor con alguna o con otra. Cada maestrillo, como se dice, tiene un poco su hibrita. Además de todo eso, que son los utensilios que todos tenemos, que todos podemos detectar como imprescindibles para la cría, esto no para de crecer y de evolucionar. A mí me gusta esta parte, sí que realmente me llama la atención. Como existen unas tijeras para cortar la anilla, aunque te das cuenta que el ejemplar por alguna inflamación la anilla le está creando un problema y hay que cortarla y quitársela. Como hay este tipo de peleteros para ponerle el pelo para que las hembras lo cojan y evitar un poco el despilfarro de material de nido, aunque ya digo que a las cardenalitas les gusta que les pongas en exceso, suelen despilfarrar bastante. Pinzas para las verduras, que agarra muy bien la pieza de fruta para que no acabe rodando por toda la jaula, donde esta parte acaba estando entre los barrotes y queda siempre bien posicionada, huevos de plástico, agujas para aquellos pichones que la madre dijo que mejor que el criador acabase de criarlos y los criadores nos afanamos en hacerlo lo mejor posible. Hasta incluso, por ejemplo, estos pequeños dispositivos o aparatejos que miden el pulso de los cardenalitos a lo largo de su incubación. Son capaces a partir del cuarto día, cuando ya los ejemplares tienen corazón pulsante, empezar a ver qué dentro devuelve vida. Y cuando en los últimos días de la incubación ya el huevo no deja pasar la luz y es difícil con un ovoscopio, que sería otro utensilio más, ver si ese huevo está fecundado o sigue vivo, el ejemplar o no, colocarlo en este tipo de dispositivos que por ahora no son para todos los públicos, pero también existen opciones intermedias, como ponerlo en un balde de agua templada, a mí me parece más sucio y más peligroso eso, te acaban midiendo el pulso del animal y te quedas tranquilo de que sigue la vida en el interior. Gracias por ver el video.